Bienvenidos a todos ustedes a Círculo de Grandes Ligas. Nuestro invitado es Winston Llenas, que ha sido un luchador incansable. Aguerrido y aguilucho desde chiquitico, Llenas ha hecho historia como jugador, coach, dirigente y ejecutivo de fuste que ha encumbrado a las águilas y baeñas en el pedestal más alto de la pelota nuestra. Chilote, como le dicen, nos abre las puertas de su vida en un recuento interesante que habla de un ser humano que se ha impuesto a las adversidades para disfrutar hoy día de esos frutos que llegan después de un arduo trabajo. Veamos a Winston Llenas en Círculo de Grandes Ligas. Winston Enriquillo Llenas Dávila. Chilote Llenas es un placer tenerlo en Círculo de Grandes Ligas. Es un honor inmenso estar a las puertas de su casa y que el público de CDN y el país conozca un poco de la vida suya en el béisbol. ¿Cuándo comienza su amor por la pelota? Bueno, yo creo que el amor por la pelota, bueno, primero déjame darte la bienvenida aquí a mi casa, que es tu casa, a todos ustedes. Mi amor por la pelota pienso que comienza desde pequeñito, desde pequeñito. El hecho de que soy aguilucho desde chiquitico a mí se me puede aplicar. Aunque, debo decirte que mi gran sueño no era ser jugador, no era ser pelotero, aunque lo llevábamos en la sangre, porque un tío mío, Rafael Llenas, jugó, que era catcher en el año 1936, en el campeonato del 36, fue jugador profesional. Así que por ahí quizás viene el amor a la pelota. ¿Y cuál era su sueño? Bueno, yo verdaderamente, yo lo que quería ser era ingeniero. Y en el tiempo que, al tiempo que a mí me van a firmar, era el tiempo de ya, donde la aviación, que siempre me gustó, yo también tenía cierta pasión, todavía la mantengo, pero como hobby. Pero, verdaderamente, mi sueño era ser, o mi deseo era haber sido ingeniero. ¿Usted era buen estudiante, Winton Llenas? Por eso te digo, sí, muy buen estudiante. Yo fui ganador de medalla de oro. Yo estudié en escuelas públicas, en la Escuela Venezuela. Me gané la medalla al mérito, la tengo ahí, mucho orgullo, en el Liceo Intermedio México. Pasé luego al UFE y no pude terminar mis estudios, porque se presentó la oportunidad en el 61, me firmaron. Me llevé los libros conmigo al entrenamiento, cuando me firman por primera vez, pero te juro que, desde que comencé a practicar, y era tanta la nostalgia, y era tanto el trabajo, que poco a poco fui dejando los libros, y recogiéndole más amor a la pelota. ¿Usted nació aquí en Santiago? Y aquí vivo, sí. Nací en Santiago, vivo en Santiago, he hecho mi vida aquí. ¿Dónde nació, Winton? ¿Dónde nació, dónde pasa su niñez y su adolescencia? Bueno, yo nací en el sector que le dicen los pepines, pero normalmente mi familia vivía, luego nos mudamos y crecimos en un área, en la avenida Central, hoy 27 de febrero, con calle Duarte, y ahí es donde yo recuerdo que va a haber pasado gran parte, bueno, toda mi niñez y mi adolescencia, de ahí viene, tengo grandes amigos, grandes recuerdos, jugaba pelota todas las tardes, era el tiempo de la... Todavía me tocó a mí ver mi adolescencia, ver el famoso tren que había de aquí, de Puerto Plata hasta Sánchez, nosotros vivíamos cerca de la estación, hoy está la estación de los bomberos, y era una época muy romántica, muy buena. La escuela Venezuela me quedaba a una cuadra de mi casa. ¿De ahí viene Chilote? Bueno, Chilote viene desde chiquitico, porque cuando nací, precisamente, un amigo de papá fue donde me vio a mi mamá, a este niño en los brazos, que era bien robusto, bien gordito, y le dijo a mi madre, caramba, Araceli, que chichilote, era chichilote. Chichilote. Exacto, fui creciendo y se puso Chilote, y se ha quedado Chilote porque es mucho más fácil decir Chilote que Winston. ¿Era inquieto Winston Jenas? Porque hay el caso de que usted puede ser un buen estudiante, pero travieso. Bueno, yo hice todas las travesuras que hace quizá un niño normal, no era excesivamente travieso. Me dicen mis hermanas, ¿no? Y me dicen que sí, que a veces jugaban el reto de los muchachos, y yo estaba mirándolo, pero yo supe ya, yo hice, te reitero, yo maroteé, yo jugué en la calle, yo me fui a bañar al río, yo... Se ganó sus jolones de oreja. Claro que sí, 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 yo así, pero fue una época que recuerdo con mucho cariño. Yo, yo, mientras fui creciendo, pues participaba en todos los deportes, en las diferentes escuelas que iba, en los desfiles también, y es decir que yo hice, hice muchas cosas, una época muy bonita en mi vida. ¿Le dieron sus buenas pelas? Me dieron mis pelas, me dieron mis boches, me, me... Nosotros fuimos criados en un ambiente, muchos, muchos hermanos, ¿no? Que teníamos que compartir muchas cosas, compartir desde las habitaciones, que es donde dormíamos, hasta las ropas que nos poníamos. ¿Cuántos eran ustedes? Bueno, nosotros somos 10, 5 y 5. En ese tiempo... ¿Usted era el menor o de los...? No, yo soy el tercero, bueno, el cuarto soy, entre todos los, entre todos nuestros hermanos, y, como te digo, era, vivíamos en una casa pequeña, ese grupete de muchachos, hombres y barrolas, hermanas mías, nosotros jugábamos pelota en el patio, pero pelota de verdad, y compartíamos todo, eran tiempos difíciles, ya los años finales de la dictadura, de la dictadura a mí me firman en el 61, y... Un año... Bueno, un año duro, un año difícil, sí, yo me enteré precisamente del desenlace final de la dictadura estando en Estados Unidos, ¿no? Pero era una época, una época que no había tanta abundancia, y lo que llegaba había que aprovecharlo y aprovecharlo bien. ¿Usted llegó a trabajar antes de ser pelotero? Bueno, trabajo, trabajo, de la siguiente manera, sí. Sí, yo era estudiante, yo jugaba, como te digo, yo era estudiante, pero recuerdo una vez que en el tenis club aquí en Santiago, había un equipo de los doctores que jugaban softball, el doctor Tapia Espinal, el doctor José Augusto Beguinbert, yo fui secretario del doctor Salvador Jorge Blanco, en sus oficinas, en los tiempos de vacaciones, papá habló con él y me puso a ganarme unos pesitos ahí, y luego en temporada, ya cuando no había, cuando estábamos fuera de las clases, trabajaba el tiempo completo. También lo hice eso mientras, lo hice eso como un año o algo ya, después me firman, pero anterior a eso también, en los tiempos de vacaciones, iba donde uno de mis tíos tenía una ferretería, la Unión Comercial aquí en Santiago, y trabajaba otro tío mío, y en las vacaciones hacía lo mismo, llevabas encargos y cosas, en una bicicleta de carga, lo hacía en los tiempos de vacaciones, y cuando, en vacaciones en tiempo completo, pero yo jugaba pelote y hacía de todo, y ya en tiempo de, en el año escolar lo hacía en las tardes, había que ayudar también a meter a la familia. Trabajé también, trabajé en Estados Unidos, hay una parte de mi vida que quizás no es muy conocida, yo jugué, me firman en el 61, tuve problemas para que me dieran el pasaporte, bueno, me dieron mi pasaporte, me fui a Estados Unidos, jugué ese año, del 61, regresé a la República Dominicana, en el 62, me fui a jugar de nuevo, a mí quien me firma por primera vez, es el equipo de los atléticos de Kansas City, hoy son atléticos de Oakland, así que, bueno, Tony La Russa y yo, comenzamos juntos en el 62, Tony Kube, que bueno, una serie de gente, de peloteros, y en el 62, mi madre cae, lamentablemente, ya venía arrastrando una enfermedad terminal, y la llevamos a Estados Unidos, y muere en Estados Unidos, y yo estoy en la Florida, ella está en Nueva York, ella está con una hermana mía mayor, entonces yo pido permiso, a mi organización, no me da permiso, y están en eso, en eso, yo mismo me cojo un tiempo libre, y me voy a estar con mi madre, me dan de baja, y me dejan libre la organización, y entonces, pues yo me quedé en Nueva York, y el tiempo que me quedé, hasta que mi mamá murió, yo trabajaba en una factoría, ganándome 40 pesos a la semana, trabajé por 4 o 5 meses, para ayudar a la familia, bueno, claro que sí, vivía, estaba mi hermana, en Nueva York, y estaba mi madre también, y esa parte, pues a los 18 años, mi madre muere en mis brazos, a los 18 años, y eso me hizo a mi un hombre, un hombre, yo de mayor fui un hombre, de muchachito, en ese sentido, y recuerdo que, que no me quedó, no me quedó deseo de jugar béisbol, no, porque pasé esa mala experiencia, y yo, pues si es así, pues no vale la pena, entonces vengo a Dominicana, ya es en el 62 finales, y vieron una escucha, que se llama Tufi Hashem, se llamaba, Freddy Toribio, mi tío, mi papá, me impulsaron de nuevo, pero si ven, que este va a ver, este escucha te va a ver, y cosas, y, te va de una oportunidad, y yo, no, no, yo no quiero volver a jugar, a jugar pelota, pero, porque me había desencantado, no, de la pelota, al ver a, por ese, por lo que me pasó en el 62, no, de que, que es la recepción, del trato, que usted entendió, que no debió recibir, bueno, porque yo pensé, que en ese momento, quizás, haber recibido, un poquito de más solidaridad, pero, de todo modo, fue un capítulo, de mi vida, y firmé, y de ahí en adelante, bueno, firmé con los angelinos, de California, y, debo decirte que, ese año, en el 63, voy a jugar clase A, y el manager es Chuck Tanner, su primer año, Chuck Tanner, yo era su segunda base, y se le enferma, se lastiman los dos catchers, y yo queché por, mes y medio, casi dos meses de temporada, yo era el catcher, él quería que yo fuera catcher, y después me puse a pensar, como yo era un corredor muy rápido, a lo mejor quizás, pero yo me veía muy pequeño, ante esos, ante esos mastodontes, y, recuerdo que, ese año, 63, de clase A, recuerdo, en el 62, estoy libre, en ese tiempo, no era libre, era votado, en el 63, estoy en clase A, estoy cachando, y Bobby Canop, que era el segundo base titular, de triple A, de California, se lastima, y a quien subo, me suben a mi, a jugar segunda base, a triple A, oye eso, desde la nada, en un año y pico, ya yo estoy en triple A, y de ahí en adelante, pues, fue, fue, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, porque la vida, no hay nada más hacia arriba, todo, hay que luchar, yo, yo he sido un luchador, en mi vida, vamos a seguir hablando, de eso, Winton, después de la pausa, fue la, 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 el fallecimiento, de su madre, la gran experiencia, de su conversión, de adolescente, a, a hombre, para lo que la vida, te espera, no en el momento, sino, lo que la vida, te, te, te presenta, más adelante, claro que sí, una experiencia, un joven de 18 años, en una, en tierra extraña, con pocos recursos, eh, tener que llamar, cuando, fallece, y decirselo a la familia, en ese tiempo, en ese entonces, la comunicación, era muy difícil, se oía entrecortado, y eso, a mí me curtió mucho, a mí me, a mí me hizo mejor hombre, yo, creo que, como te dije, ahorita, desde joven, desde bien jovencito, pues, yo, nada, ha sido, nadie me ha regalado nada, yo, yo, yo lo he buscado todo, yo he trabajado, lo que pasa es que yo no, no lo he cacareado, tú sabes, porque, en ese sentido, hay que esperar, que otros lo digan, pero, claro que sí, esa, esa experiencia, a mí me fortaleció, yo sé que, cuando, cuando me enfermaron, yo verdaderamente, eh, yo no estaba preparado, ni física, ni mentalmente, para, para, para haber sido un jugador de béisbol, y te voy a decir por qué, a mí me firman, tengo 17 años de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, jugué un solo año amateur, yo no jugué, cuatro, o cinco, amateur, como dice Felipe, Felipe me dijo a mí, que él lo firmaron cuando tenía 20 años, y había, ya participado en dos ocasiones, en, en competencias internacionales, a mí me sacan de aquí, de Santiago, y, me firman, y me montan en un avión, me voy a la Florida, eh, eh, sin saber inglés, bueno, en el inglés yo, mi mamá, y mi papá, me pusieron, pusieron un profesor antes de irme, para, y me dieron, lo que tú tienes en la escuela, aparte, me dieron una, una, una etapa bien apurada, pero que no es lo mismo, porque cuando yo llegué allá, cuando, a mí me enseñaron a decir, aquí, el profesor de aquí, que, que agua era, era water, allá me decían, water, yo no entendía lo que era water, hasta que lo cogí, pero yo me acostumbré, después muy bien, a la vida americana, muy bien, en el sentido de que, mi primer año, me abrió mucho los ojos, porque yo mal pasé, yo me pasaba todo el tiempo, eh, tenía mucha nostalgia, eh, eran años difíciles, el tiempo es muy difícil, la pelota no es como ahora, los viajes, nosotros, estábamos expuestos, a, a, muchas, muchas incomodidades, que ahora, eh, por ejemplo, los muchachos van de aquí preparados, de una escuela de béisbol, que le enseñan, hasta quizá, coger un, un cuchillo, y un, tenedores, o hablar, términos, términos de, de la pelota, usted no tenía nada de eso, nosotros no tuvimos nada de eso, nosotros fue, como lleguen, y, como ustedes puedan, lo de nosotros, fue, puro echarles adelante, puro bandazos, puro bandazos, sí, sí, echarles adelante, bueno, eso es lo que hay, pues, vamos arriba, esa era la actitud. ¿El racismo a usted no le afectó allá? A mí no me afectó grandemente, no, tuve esa, si se le puede llamar suerte, no me afectó grandemente, al contrario, yo, ese primer año, yo tenía que, nosotros, fue en la liga, era la Texas League, se llamaba Sophomore League, eran, había clase A, clase D, clase B, esto era clase D, había muchas clasificaciones, oh, sí, sí, había que comenzar, te digo, desde clase rookie, clase D, E, así, B, C, A, AA, AAA, entonces, no, yo al contrario, yo tenía que salir a veces de la guagua, comprarle sándwiches y cosas a los muchachos, que no lo dejaban, que no lo dejaban salir, ¿no lo dejaban salir por qué? por el color, en partes de Texas, en ese tiempo, todavía existía, la barrera del color, y los sanitarios, unos decían, para personas de color, y el otro normal, en los restaurantes, muchas veces no les servían, después del 62, y los líos, los disturbios de Selma, Alabama, de ahí es donde, comienza a abrirse un poco de béisbol, en el 63, ya la cosa, ya en el 62, todos los peloteros, podían estar en el mismo hotel, y ir a los mismos restaurantes, pero en el 61, todavía era fuerte, todavía en el 62, en la parte del sur, de los Estados Unidos, era difícil, en el 62, usted pasaba la prueba, por su apariencia, claro, claro, y yo en ese sentido, me veían, más bien, como un italiano, pero cuando, cuando abría la boca, sabían que no, que no hablaba, que hablaba poco inglés, entonces, pero si mis compañeros, lo vivieron en carne, en carne propia, aunque siempre, tú siempre, hay, siempre, yo nunca le, no solamente racismo, sino hay, hay favoritismo, si hay dos jugadores, de la misma posición, el americano, o el latino, normalmente, porque ese es su juego, de pelota, tú ves, a que recibe, quizás, mayor oportunidad, a nosotros, nos daban bonos pequeños, 500 pesos, o dólares, en aquel entonces, en Estados Unidos, le daban 25, 30, 40 mil dólares, aquel que le daba más dinero, recibía mayor oportunidad, así que, para nosotros, llegar a, a grandes ligas, había que batear mucho, el latino tenía que ser, ¿cuántas veces mejor, que el norteamericano? por lo menos, dos o tres veces, tú bateabas 3.30, y te mandaban, para triple A, a mí me mandaron, qué sé yo, cuántas veces, bateando, 3.40 en triple A, 3.40, con 20 y 30 honrones, y te mandaban, no, no, tú necesitas, todavía más tiempo, entonces, ¿dónde que tú vas a demostrar, lo que tú puedes? Pero, ya gracias a Dios, todo eso, todo eso ha cambiado. En estos tiempos, usted hubiese jugado mucho, señor, en la liga, bueno. Ah, pues, sí, claro que sí, yo me pongo a ver, a los peloteros, a los peloteros, y lo digo, sin, sin, sin resentimiento, ni nada, claro que sí, yo hubiera jugado mucho tiempo, en la liga, yo hubiera ganado bastante dinero, porque yo hacía una cosa, que no todo el mundo lo hace, yo bateaba, yo empujaba carrera, y metía a jorron, eso no lo hace todo el mundo, y por eso pagan un chinde de dinero ahora. ¿Usted nunca ha sentido frustración, cuando lo bajaban? Ah, sí, claro, cuando me bajaban a cada rato, yo tenía que, por eso que te digo, a mí me han hecho muchas entrevistas, y muchas veces yo digo, que detrás de un gran triunfo, hay muchos fracasos, y eso me ha pasado a mí. ¿Usted quería dejar el juego? ¿Usted llegó a decirlo hoy? Oh, sí, no, no, pero yo era de los peloteros que iban, y entraba donde el manager, y le decía, ven acá, porque yo no juego, o iba donde el gerente, del equipo, y me le quejaba, ven acá, me no me he dado la oportunidad aquí, pero en ese tiempo, tú pertenecías de por vida, tú no te podías esperar, seis años, convertirte en agente libre, ni nada de eso, además tú estabas en grandes ligas, tú comprendes, o en triple A, y jugábamos pelotas, teníamos que jugar pelota invernal, nos gustaba jugar, pero también teníamos que producir dinero, para poder, porque lo que tú ganabas en grandes ligas, con eso no te podías sentar, el año entero, y no trabajar, había que también jugar en el, y más, y ya tú comenzabas con familia, es decir, pero yo me, yo, yo estoy contento, de todos esos logros, porque nosotros no podemos considerar, que fuimos de la, de la generación, que ayudó a abrirle las puertas, del éxito, y del gran dinero, a los muchachos de ahora, que bueno, y yo me siento bien por eso, pues en ese sentido, yo nunca he sentido frustración, ni, ni, ni celos, ni nada de eso. ¿Hubo alguien que lo aconsejó a usted, tranquilo, o sea, tan revolucionario? No, fíjate, yo, yo conversaba, yo, yo siempre he sido, es más, yo, con los años, sé que he sido más conversador, yo, normalmente, yo era, y soy todavía, hasta tímido, en muchas cosas, yo, me gusta estar solo, me gusta, no, no hablar tanto, ¿no? Y quizás para no pecar, de, 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 de hablar tonterías, sí, pero uno siempre encuentra, yo tuve muchos managers buenos, yo tenía, yo tuve, un manager que lamentablemente murió, que si ese hombre hubiera sido manager 20, 30, 40 años, hubiera sido su pelotero, y coach, y ayudante, y cosas, se llamaba Del Rice, y ese hombre era catcher, junto con Del Crandall, cuando eran los jugadores de Milwaukee, los bravos de Milwaukee, pues él era el segundo catcher, Del Rice, y yo lo conocí, cuando me invitan por primera vez, en el 64, me invitan a un campo de entrenamiento, de grandes ligas, Bill Rick, y el remanche de los California, yo te digo, recuerda que en el 63, en el 62 yo estaba votado, sí, en el 64, yo yo fui en grandes ligas, en, en, en un campo de entrenamiento, y este hombre, el que me vio, pues, no ha simpatía conmigo, me daba rolling, él mismo, y cosas, porque veía, él nunca bateó mucho, y yo bateaba, y él encantaba a la gente que bateaba, y me decía, tú ves, tú te quedas en grandes ligas algún día, porque tú bateas, aquí, el que no batea, tiene que ser muy bueno defensivamente, pero tú, como tú bateas, tú vas a jugar a grandes ligas, donde sea, donde te pongan, ese señor me aconsejó mucho, fue manager de grandes ligas, él fue manager de triple A, y me, 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 ese año, puede haber estado en grandes ligas, pero él me pidió, y me quedé el año entero con él, en triple A, ganamos el campeonato, y al año siguiente, lo hicieron manager de grandes ligas, y nada más duró un año de manager, y esto estuvo con él, yo estuve, claro, yo, yo llegué y me dijo, mira, tú jugaste pelota de invierno, tú no tienes que demostrarme a mí nada, tú estás en el equipo, y yo no te metas, y esas cosas, no te pongas, no te pongas bronco, tú, tú tienes el equipo hecho, dicho y hecho, mes y medio, yo cogí como, cinco o seis turnos en el entrenamiento, y yo, abrimos la temporada, yo estaba ahí, porque, eso funciona, lamentablemente, no duró 20 años, debió haber durado 20 años, pero ese fue uno de mis mejores amigos, yo jugué con Chuck Tanner, que después jugó a, que fue manager de grandes ligas, yo jugué con Tony La Russa, que fuimos compañeros de equipo, bueno, yo, con toda esa gente, con esa generación, pues, yo he estado al lado de ellos. Vamos a hacer una pausa, Winston, y continuamos con más. ¿Cuándo entra en familia, cuándo se casa, Winston Jennings? En el 1966. Con doña Cecilia. Sí, fue mi novia de, mi novia de, de mis tiempos escolares, antes, la conocí antes de yo ser pelotero. ¿Ahora primera vista? Sí, podríamos decir que sí, la vi un día, y la caía atrás en la calle, y cosas, y de alguna u otra manera, tú sabes que en ese tiempo, era difícil uno llegarle a, llegarle a una muchacha, muy difícil, pero esa era la mía. Cinco años de amor. Sí, cinco años. Me dijo, me dijo un pajarito. A lo mejor te lo dijo ella, porque yo no me recuerdo eso, pero fue mucho, sí, sí, y después nos casamos, y hemos criado una familia, ella ha sido sostén aquí, en esta familia, porque el hecho de yo salir, año tras año, aunque ella se iba conmigo, ella prácticamente ayudó a criar a todas las mujeres, las niñas, porque nosotros estudiaban aquí, yo me iba para Estados Unidos, luego en vacaciones, ellas se iban con nosotros, verdaderamente, yo siempre, yo no pierdo oportunidad para decirle que, lo que dice, que detrás de un hombre con éxito, hay una gran mujer, en mi caso, es una realidad, ella ha mantenido un perfil bajo, pero ha sido, como te digo, un sostén en la familia, un sostén. ¿Cómo, cómo manejaba Winston, el ser padre de niñas, jugar allá, jugar con las águilas, prácticamente el año entero en el béisbol, empujado, por pasión, pero también, por la necesidad, claro, claro, bueno, con decirte que todavía es la fecha, que, en mi casa, casi no se ve un juego de pelota, en mi casa, yo no traigo, el resultado del juego, desde entonces, a mi casa, traté, por todos los medios, de que ellas, recibieran, y de hecho, eso ha sido quizá, uno de mis mayores logros, como, hombre y padre de familia, haberle dado a cada una de mis hijas, una educación, y nos concentrábamos en eso, y cada, cada lunes, o jueves, o tiempo, de la familia, era de la familia, no íbamos a la playa, yo trataba de compartir con ellas, porque, el tiempo perdido, la quien verdaderamente más me ha disfrutado, es quizá la hija menor, que se me acaba de graduar ahora de ingeniero, de abogado, porque ya entonces, esa nació, yo, cuando ella nació, ya lo que yo era manager, a nivel de, a nivel de triple A, en los Estados Unidos, pero, tratamos de mantener nuestra privacidad, en todo momento, y mantener a la familia unida, ¿no hay alguna ingeniera de la hija? Sí, hay una ingeniera, una ingeniera, pero de sistema, bueno, pero ingeniera, pero ingeniera, que era el sueño que usted tenía, claro, ese era lo mío, ¿cómo, cómo va la evolución, de Winston, de jugador, coach, ejecutivo, en ese paso, y ya caigo aquí, porque de 20 coronas de la sagra, usted estaba en 19, como jugador, como coach, como ejecutivo, ¿cómo, cómo va ese paso? ¿Cómo, Winton Llenas, presiona la tecla, de saber decir, bueno, ya yo no puedo jugar más, como ya yo no puedo ser, ya, ya no puedo ser más coach, ya tengo que ser ejecutivo, o sea, esos pasos. bueno, yo creo que, que he tenido la habilidad, la suerte, la visión, si se puede decir, de, de que, aunque, y, y, validez al hecho, de que, lo que dice, de lo que dijo Felipe, que un hombre de béisbol, eh, no se retira, sino que lo retiran, yo nunca quise que me retiraran, yo quería retirarme, yo, tomar, a ver, yo tomar la decisión, en el caso del pelotero, me, me ayudó sobremanera, Mario Melvin Soto, porque yo me di cuenta, que Mario Melvin Soto, yo no le podía sacar el bate, a la recta, que era lo que yo mataba, entonces, si, yo sabía que no le podía sacar el bate, a una recta, que tirara Mario Melvin Soto, o un pitcher, como Mario, eh, ya yo sabía que tenía que retirarme, y me retiré, y pasé entonces, ¿en qué año se retiró? en el 82, yo fui manager jugador, mi primero aquí en las aislas, la primera vez, y ahí, pero ellos siempre, aquí en las aislas, pensaron que yo era un líder natural, y que podía ser manager, fui manager, ya cuando ya, eh, tenía mucho tiempo, en el puesto de manager, ya yo mismo sentí, le decía a Cecilia, bueno Cecilia, ya, no voy a seguir como manager, eh, algo otra, haré otra cosa, entonces, ahí mismo se me presenta, gerente general, ya de gerente general, eh, yo era, eh, yo fui, coach en Estados Unidos, yo fui entrenador, de, yo fui, eh, manager de liga menores, yo he hecho todo, todo lo que se puede hacer, yo como dicen, yo he, he hecho, he hecho todo eso, ese camino, para estar donde estoy ahora, llegar a la presidencia de las aislas, fue verdaderamente un accidente, yo era, eh, gerente de las aislas, eh, hubo un problema en las aislas, en sus, en sus accionistas, la liga me nombra a mí, administrador, de los dos bandos, yo estoy en el medio, y tuve una misión, que ese grupo, volverlo a unir, a unir, y lo logré, y en ese sentido, entonces, desde ahí en adelante, pues, me nombraron, me eligieron presidente, el equipo, hemos hecho muchas cosas, desde la presidencia de las aislas, pero, eh, lo, tu pregunta en sí, te la tengo que contestar, de que, quizás, sin querer, me he puesto a mirar, eh, a doblar de la esquina, a ver lo que me venga, tú ves lo que me venga, en ese sentido, te digo, he sido muy prudente. ¿Fue difícil unir a Zaglas? Como familia. Bueno, verdaderamente no, no, porque a la Zaglas, a todo lo de la familia, que lucha, lo une, algo muy grande, que es el equipo, el amor al conjunto, las pasiones, en un momento, te nublan, en un momento, te hacen, ver las cosas diferentes, pero no fue difícil, para mí, para mí no fue difícil, porque yo era un hombre de adentro, y amigo de todos, de los dos bandos, yo era amigo, es más, aunque le tocasen poner cada cosa en su lugar, no, y que la puse, y ese año que fui, administrador, le prohibí a ambos bandos, que fue, bueno, yo dirige la Zaglas, con dos personas más, tres, un asesor económico, el ingeniero Vargas, un asesor legal, el doctor Vega, hijo, y entonces, también, hijo de directivo, Kilvio Hernández, hijo de Tito Hernández, lo puse como gerente, y yo era el administrador, más nadie, todo el mundo, vengan al juego, vengan su pelota, pero manténganse melejos, y al año siguiente, no unimos, me pasé ese año, en vez de desasociar, uniendo, 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 y mira donde estamos, que bueno. volando alto, si, la Zagla está volando alto, muy alto, en el piso 20, bueno, vamos a una pausa, Winston, una última pausa, hablamos muy bien. La constante En esos éxitos que tienen a las aiglas En el piso 20, vamos a llamarle así Mirando desde la atalaya Al resto de la línea La constante En el trabajo suyo Que ha sido para el éxito Para saborearlo, para disfrutarlo Con todo y que el comienzo Como la historia cuenta No fue tan dulce Bueno, yo creo que si tú eres Una persona disciplinada, si tú eres una persona Que no tienes miedo al trabajo Que no tienes miedo de tomar decisiones Que son drásticas Si tú crees que Hablando el idioma De los peloteros O de los directivos, tú crees que Si tú hablas idioma, tú puedes lograrlo Yo creo que Nosotros verdaderamente En águilas Nos une a algo, un común denominador Y es que tenemos un amor Inmenso por el equipo Y una gran pasión por el béisbol Tú pones la pasión por el béisbol Amor a un equipo Y dedicación al trabajo Y de eso La ecuación te puede dar algo Algo positivo Yo creo que Que en ese sentido Ha sido Meta en las águilas Y va a mejorar Año tras año ¿O te ha sido macanero? Ah, sí, sí, sí No, yo no soy blandito No, yo no soy blandito Tampoco Ni fui un manager blandito Yo fui un manager Que yo nunca busqué un pleito Pero tampoco los rehuí Y al día de hoy es así Soy igualito Y los peloteros están ahí Cuando yo era pelotero No era un dictador Pero había que hacer las cosas Como la regla que yo tenía Estar a tiempo Tú estás a tiempo Tú cumples con tus compromisos Y le tienes respeto A tu compañero Al equipo A tu manager Y tú tienes respeto Si tú logras esas tres cosas Y respeto mayormente Lo demás te sale fácil Por ejemplo Para no Yo Llegó un momento ya Que cuando había confrontación Con cualquier pelotero Que quizá yo no le daba Oportunidad de juego O lo que fuera Yo siempre buscaba Una tercera persona Por ejemplo Un pelotero Yo quiero hablar contigo ¿Está bien? Entonces buscaba una persona Del entorno Un coach O otro pelotero mayor Y le decía Ok, siéntate ahí Y lo sentaba Ok, ahora dime ¿Pero qué está ahí? Dime Digo, sí, dime Para que haya testigo De lo que tú me dijiste Porque tú sales ahorita De esta puerta Y dices todo lo contrario De lo que tú habíamos hablado Pero ese se sabe que no Entonces pues tenía que decirme Y me decían en mi cara Que yo quería Bueno, tú no me das juego A mí no me gusta Que tú me estás utilizando bien Y yo quería Que me dijeran eso Porque un pelotero Que se queda con la boca callada Nunca juega ¿Sabes? Porque el manager cree Bueno, este muchacho No me va a dar Este muchacho No me da problema Este muchacho Y se olvida El pelotero debe exigir Su derecho Pero Debe saber Que no es uno solo Sino que es parte De un equipo Yo aprendí mucho Sí Me doy cuenta En esa parte Sí Ahí eso Eso le dio Más adelante resultados Claro En todo Mi vida Porque es que eso Yo tuve muchos managers En mi vida Y ellos usaban Su Ellos tenían Cada uno Cada manager Tiene su librito Y yo traté de escoger Lo mejor de cada quien Pero aprendiéndome Lo peor de cada quien Porque a veces sucede Que un pelotero Para que te rida Tú tienes que Que decirle Bueno papá Vamos arriba Vamos arriba Que te pasa Y cosas Y te le metes por abajo Hay otros que no Hay otros que tú tienes que Machucarlo Picarle al amor propio Hay gente que caminan Con gasol Y otros que caminan Con gasolina Ha sido Ha sido Fácil Todas estas coronas Y manejarse con La afición De Santiago No ¿Ha habido momentos amargos? Muchos 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 Si no es fácil Nada es fácil La satisfacción Por ejemplo ¿Qué es mayor Satisfacción Para una persona Que te diga Eso no se puede hacer Y tú lo hagas Y tú lo haces Es una satisfacción Tremenda Nuestra fanaticada Es la que más nos apoya En todo momento Y al apoyarnos tanto Ellos siempre esperan Lo máximo De nosotros Pero Lo máximo Muchas veces No es No se produce En triunfos En victorias Y esas cosas Entonces Mientras la fanaticada Sepa que estamos Poniéndole alma Vida y corazón A una cuestión Ellos están contentos Aunque el equipo No pierda Lo malo es que Si el equipo No juega Juega displicente No demuestra Ese Esa Entrega Esa entrega Que es tradicional En el equipo De las aislas Sibaeñas Eso es algo tradicional Este equipo Refleja Lo que es El Sibaeño En toda su expresión Nosotros lloramos Muchísimo Cuando perdemos Y eso Todos Estamos exentos Pero Así mismo Disfrutamos Entonces Ellos Lo que Creo Que lo más difícil Es que eso Que entiendan Que por lo menos Los muchachos Tratan de jugar De jugar bien ¿Más apegado A su madre O a su padre? Mi mamá Lo poco Que la disfruté Porque la disfruté Hasta los 18 años Si Yo era muy apegado A mi mamá Pero mi papá No pero mi papá Era loco Conmigo Y yo con él Entonces después Al no tener mamá Pues entonces Mi papá Que me cayó atrás Me caía atrás Con la pelota Me mandaba a los periódicos Cuando yo estaba afuera Era que me Veníamos de una gira Un juego a la capital A las 3 de la mañana Antes de acostarme Había un mangú Con 3 huevos Frío Ya habíamos cenado Pues ahora Ven ven come más Y porque era lo que creían Que la fuerza venía A través de la boca Entonces mi papá Pues ese Se unieron más Bueno si Porque ya no teníamos Ya mamá había desaparecido Entonces Él fue un buen papá Y especialmente Con las niñas también Con las hermanas Y con todos nosotros Y le gustaba la pelota Y hablaba de pelota Y peleaba con los fanáticos Cuando me inventaban La mamá del play Tú sabes que los peloteros Esa mamá del play Siempre va Entonces pues Él Mi mamá Para que tú veas Mi mamá nunca Nunca me vio jugar Béisbol Y yo estoy seguro Que mi mamá Hubiera gustado mucho Con Con quizás Como fue mi carrera Porque Gracias a Dios He tenido una carrera bonita Como todas He tenido Muchas cosas buenas Muchas cosas malas He aprendido Quizás la gente Me ve en la calle Y dice Mira lo que bien va Ahora A mis 60 y tantos años Pero ha habido Muchos escalones Muchos escalones Mi vida ha sido Un total Luchar Si yo te podría Sintetizar mi vida Sería eso Luchar Luchar Detrás de una meta Lograr cosas Apreciarla Cuando tú las logras Y Verdaderamente La que no he podido Lograr No me amargo Mi vida Por eso Por ejemplo Yo no me amargo Mi vida Ahora pensando Que yo pude Haber sido Un jugador Que ganara Millones y millones De pesos A mi eso No me No No estuvo Para mi Tu sabes Lo que está Para mi Es Ahora Yo jugué En Japón Y yo pensé Que cuando Mira Yo sé que eran Ocho minutos Pero vamos a pasar Después tú haces Tu 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 edición Y tú sacas Lo que tú quieras Tú vas a hacer dos Si me permite Dos historias Todo suyo En El año 1968 En el 67 Los 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 A México Y voy a México Con 21 Años 22 Años Y acabo Con la Liga Mexicana En ese tiempo Cuando a ti te mandaban A jugar a la Liga Mexicana Todo el mundo Pensaba Que era un Cementerio Que tú ibas Exactamente Y yo también Y era un Desahucio Y así lo pensé yo Pero en vez de Yo ponerme a gritar Y cosas Yo fui a México Y acabé Con la Liga De México Fuimos campeones Ese año Metí 27 Con los Charros de Jalisco El Ro Hendrix Y yo Un Dúo Tremendo Yo fui líder En empujadas Yo fui líder En honrones Bueno Cuando yo pensaba Que yo estaba desahuciado A la Grandes Ligas De ahí De México Para la Grandes Ligas El Comeback De Chilote El regreso De Chilote Fui a la Grandes Ligas Pero por primera vez A la Grandes Ligas Pero en el 76 A mí Yo te dibujé Desde el 68 Hasta el 75 En el 76 Me venden Mi contrato Entonces A Japón A la Liga Japonesa Ya yo soy un pelotero Que tengo 8 años Jugando Grandes Ligas Yo me llamo Del campo de entrenamiento De Grandes Ligas Venden mi contrato De la Grandes Ligas No de Triple A Ni Doble A De Grandes Ligas Para irme a jugar a Japón Yo pensé Bueno Este es mi carrera Aquí si es verdad Que voy a cosas Me fue malísimo Deportivamente Pero Pero Íntimamente Yo estaba en guerra Con ellos Con el sistema Y todo Pero me hizo Al final de cuentas Me hizo Mejor hombre Tuve que Morderme Mi orgullo Tuve que hacer cosas En vez de Para chilote Hacer cosas Para Para el grupo De la mentalidad japonesa Y eso Y me dio una fortaleza Interna Increíble Además de una fortaleza Física Que yo nunca la tuve Por su entrenamiento físico Pero mentalmente Me hizo Mucho más fuerte Pero fuerte Que me preparó Para cualquier cosa En la vida Y eso Yo Te digo Pensaba que ya Japón era el final Y de ahí es que yo he vivido Y he vivido del béisbol Y he crecido Creció mi familia He crecido en canas De ahí en adelante Para que tu veas Que si tu verdaderamente Te dedicas A A trabajar Y a ponerle Cariño A lo que tu haces Algo bueno Tu vas a conseguir En algún momento Y no creerte Que tu sabes Más que tuve el mundo Finalmente Winston por Winston Churchill Sí Enriquillo Por el cacique Por el cacique Presidente de las águilas Toda una vida En el béisbol ¿Qué tanto le queda? ¿Qué más le queda A Winston James? El hombre que siempre Ha presionado el botón A la hora precisa Yo espero Tú sabes que yo espero Ver crecer a mis nietos Que se realicen Mis nietos Yo espero Que la vida Estoy disfrutando la vida Día a día Yo espero Poder Seguir aportando Yo creo que yo no he terminado Yo creo que el hombre Que termina O dice Bueno ya yo Ya yo llegué Ya yo cumplí Ya Ya no no Yo todavía Creo que me queda Todavía algo Por aportar Siempre y cuando Tenga la capacidad Física de trabajar Y la capacidad mental De por lo menos No sentarme A hablar Plepla Como decimos aquí Vulgarmente Nosotros ¿No? Yo creo que yo todavía Que todavía Me queda algo Ya yo sé Que yo no puedo batear Sé que no puedo correr Porque nunca corrí Pero no puedo batear Hay cosas que ya Tengo limitaciones Como tenemos todos Pero todavía Me siento con fuerza Con ánimo Y con suficiente Con todavía claridad mental Para poder Hacer más cosas Yo no tengo grandes ambiciones Que la vida me dé Estoy preparado Para lo que la vida me dé Para que lo que Dios Quiera hacer conmigo Eso me vuelve Como unas cuantas coronas más Bueno a mí también Un placer Winton No no es un placer Un placer Mucho gusto Que esté aquí en mi casa Y que bueno Que hayas sacado Ese tiempecito Para compartir Muy amable Como no Y que no es un placer Gracias.